Bueno, de hecho la música siempre ha estado en mí desde muy, muy pequeño. Creo que tengo esa suerte y esa fortuna de siempre saber qué era lo que me apasionaba y qué camino quería tomar, pero diría que a nivel profesional estarían caminándome en la música hace más o menos unos cinco o seis años. Íntimo, transparente y sincero, porque representa toda mi esencia, todo mi sello como persona, como artista. Allí también están involucradas todas las referencias y artistas que me han acompañado en todo este trayecto. Entonces es como la mejor forma de salir al aire y con una propuesta muy, muy sincera y transparente. Fue una experiencia maravillosa. De hecho, tuvimos la suerte de tener una conexión gigante durante la sesión de composición. Normalmente las sesiones se pueden tardar un poco, pero tuvimos la suerte de terminar inocente en cuestión de hora, hora y media, más o menos. Todo fluyó increíble, por lo mismo que había un mensaje real, había una historia real de por medio. Junto a Alex, bueno, fue algo surreal. De hecho, he crecido con su música y el simple hecho de poder llegar a este momento donde él hace parte de mi proyecto es un lujo. Fue todo a distancia. Creo que aquí es donde uno valora lo que está sucediendo en esta era, que podemos trabajar a nivel remoto con los estándares de calidad más altos. Y fue una suerte poder contar con este equipo tan maravilloso. Bueno, realmente fue mi primer videoclip, fue mi primer material audiovisual. Claramente los nervios eran normales porque no sabía a qué me iba a enfrentar. Sin embargo, aquí también conté con un equipo muy profesional, un equipo maravilloso que supo dirigir todo el rodaje de inicio a fin. Realmente no hubo anécdota como tal, pero sí confieso que estaba bastante nervioso porque no sabía a qué me estaba enfrentando. Pero al final todo salió muy bien gracias a esa dirección, gracias a ese acompañamiento tan maravilloso que hizo el equipo. A un desamor más o menos reciente. De hecho, hemos intentado mantener este proyecto lo más sincero y natural posible. Tuve una sesión fotográfica hace un par de meses atrás, junto con dos personas maravillosas de aquí de Colombia. Y cuando ellos me enviaron ese primer material y vi esa foto, sabía, sabía que quería esa fotografía como portada. Porque es muy sobria, es muy minimalista. La canción, de hecho, también posee ese tipo de concepto y esa esencia. Entonces, sabía que ambas cosas eran muy compatibles y por eso escogí esa fotografía. Podría decir que sí, me gusta estar enterado de muchas cosas y podría decir que mi red social favorita es Instagram. Me pueden encontrar en todas las redes sociales por mi nombre, sin ningún símbolo, sin ningún número, Juan Astros. Así estamos en todas las redes. Cada cover ha tenido su historia, ha tenido su proceso, pero diría que el más especial para mí fue el Dadios de Sebastián Yatra, que lo subí en febrero de este año. Fue un cover que se volvió viral porque él lo compartió en sus redes. Tuvimos una recepción increíble. La gente empezó a darse cuenta de qué era lo que estaba haciendo yo. Y creo que fue una canción que llegó en el momento ideal, porque justamente estaba atravesando por este momento un poco complicado. Y escuché su canción ese viernes que él la había lanzado y dije como, wow, necesito cantar esta canción. Ese fin de me dediqué a grabar las voces, a grabar guitarras y ya el lunes lo habíamos lanzado y afortunadamente pudo llegar al artista y se volvió un fenómeno increíble. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Bueno, aquí reitero la maravilla de redes sociales, reitero la maravilla de esta era donde tenemos esa facilidad de comunicar, de abrir oportunidades a partir de un mensaje. Un simple mensaje puede evocar un montón de cosas. Y a Héctor lo había escuchado con su canción hace varios meses atrás y me pareció un artista increíble. Yo con mucha vergüenza y mucha pena pues la había escrito por Instagram, por interno, como en modo fan diciendo que pues admiraba mucho su trabajo. Desde allí nos volvimos muy amigos al día de hoy, nos decimos hermano el uno al otro porque ha sido una conexión maravillosa. Y fue eso, a partir de un mensaje, a partir de una invitación muy sencilla, muy humilde, él accedió a trabajar conmigo y al final cuando vimos el resultado estábamos con el corazón acelerado. Realmente fue una experiencia muy bonita y Héctor es un artista que admiro muchísimo, un compositor con una categoría impresionante. Y para mí fue un privilegio poder hacer ese pequeño trabajo junto a él, aprender de él. Nadie. De hecho, creo que aquí fui yo el que rompió un poco los esquemas, pero de mi familia no hay nadie que se dedique a la música. No, no lo he pensado. Romántico y enamoradizo. De hecho, si fuesen artistas colombianos, me encantaría poder cantar con Juanes en algún momento o con un artista de música urbana que se llama Faith. Ambos los admiro muchísimo. Y ya del exterior, creo que sin duda me encantaría algún día coincidir con Sin Bandera, con alguno de ellos dos o con los dos incluso, sería un honor. Es el adelanto de un proyecto grande que viene en camino. Todavía no sabemos cómo nombrarlo, qué categoría darle, porque a medida que vamos avanzando surgen cosas que ni siquiera teníamos previstas. Y podría atreverme a decir que es el inicio de un EP maravilloso. Tenemos varias canciones grabadas. Bueno, tengo en estos momentos creo que cinco tatuajes. Creo que mi favorito podría ser el halcón. De hecho, me encantan las aves. Siempre me han gustado un montón y creo que este trabajo fue impresionante y me gusta mucho. Creo que puede ser mi favorito. De hecho, me presenté muy pequeño al Factor XS de aquí de Colombia. Tenía alrededor de nueve años, más o menos. No logré pasar los filtros previos a la audición televisiva. Y en el 2020, el año pasado, me volví a presentar a principio de año para el Factor X. Y pues no pasé los filtros tampoco. Toco guitarra, toco un poco de piano y sin duda me encantaría aprender saxofón o batería. Me fascinan estos dos instrumentos. Que cada comentario, cada escucha en plataformas digitales, significa el mundo para mí. Y doy gracias por ese respaldo que hemos tenido, sobre todo en estos últimos días. Porque, así sean pasos pequeños, es el inicio de una carrera, es el inicio de un momento maravilloso. Y doy gracias por esa incondicionalidad y sobre todo por ese respaldo que estamos teniendo. Detalles mínimos están significando el mundo para mí. Sí, de hecho, mi familia vive allí. Una de mis hermanas vive en Oviedo. Y si todo sale bien, en tres semanas estaré en España nuevamente. Bueno, un sueño que tengo, sin duda alguna, sería poder llenar un estadio. Creo que sería un momento épico poder escuchar a miles de personas cantar mis canciones. Es un sueño de niño y vamos a trabajar fuerte para lograrlo. Viene mucha música. Viene muchísima música. Vienen colaboraciones fenomenales con artistas nacionales, internacionales. Entonces, creo que en eso se resume este periodo que viene a continuación. Inocente está disponible en todas las plataformas digitales. Y a todas las personas que nos están viendo, están cordialmente invitadas a escucharnos, a ver el videoclip que está en YouTube también, que está maravilloso. Y muchísimas gracias por el apoyo. Hola amigos, mi nombre es Juan Astroz. Muchísimas gracias a Guau, Miau y Más por esta increíble invitación.